Tres minutitos Tres minutitos Tres minutitos Tres minutitos Tres minutos Tres minutos Ah, ojo, esperarse Tengo que Tengo que poner La calidad máxima Ojo Yo tengo Yo tengo algunos videos a 4K De momento solo son Los juegos de 1 Pokemon Rando Solo los juegos de 1 Pokemon Rando Hasta que Lleguen las espillas buenas A ver Yo me hago Aquí un poquito No, ayúdame No Cuidado Juan Luigi Porque Debería de ser Juan Luigi el que se revelase Ya que Como podéis ver Está en HDMI, 1200, de acuerdo Máxima calidad Lo que si voy a hacer No se si ponerme aquí Ponerme la cuenta atrás Ah coño Está mal Mientras empiece y no Dejadme que mire A ver El 5 de octubre Se anuncia por primera vez El sistema Linux Demite el primer capítulo de la serie Monty Python Flying Circus En la cadena BBC También un 5 de octubre Nació Kate Weasley La actriz británica Que saltó a la fama Por su papel en Titanic Pues muy bien A ver ¿Cuánto queda? Un minuto Un minuto Un minuto Queda un minutito A ver si no le he cagado con esto último A ver Quiero ver si se escucha Si se escucha Está bien Está bien Está bien Está bien Esto por el lado Esto por al lado A ver Y ponemos Ya Un minutito Un minutito Y bajando 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 Cómo tendencia antes del último directo de supremo es una pena que sea el último directo la verdad la red social se ha llenado de agradecimientos hacia sakurai y experiencias personales con su juego por lo tanto twitter se está llenando de motivos de jugadores particulares que quieren seguro pegui 12 e こんにちは大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正弘です いよいよスマブラスペシャル最後のファイター発表になりました 言ってもひとつひとつは単なるダウンロードコンテンツですからね よさがないんです という理由で ディレクター自身がプレゼントになった私のご紹介番組もこれが最後です 寂しいことですね 先に追加されるミーファイターのコスチュームをご紹介しておきます 少しですが一応ありますこちらをどうぞ この pamつやのビデオを見せる... 内容を montお楽しみの ヵスプラトゥンも これドロー令人で 何を見 ус realm リーテニュー Un gato a un gato Vale Bowser Rojo ¿Por qué? Hola Que pasada Ese está guapo Está guapo el traje ese Son tres Bueno, tres No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? ¿Por qué? No está mal, ¿no? 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 Esto es el último luchador que me ha dado cuenta. Hoy vamos a ver el último luchador. Este es el último luchador que me ha dado cuenta. ¡Demo Mén! ¡Mira, velo en el final! ¡Pues de ver! ¡Demo Mén! ¡Demo Mén! ¡Demo Mén! ¡Demo Mén! ¡Demo Mén! Este fue el tráiler, chaval. Este fue el tráiler que se vio. Salía un montón de manos. Atacaban como la estrella. Tiene la mirada perdida. ¡Ah, que es una figura! ¡Ah, son todos los Amiibos! Aquí Little Man está súper bien hecho con las venas ahí, eh. La única que está viva es la de Splatoon. Va a abrir los ojos, ¿verdad? Sí, lo sabía. Sí, ya lo sabía, lo sabía. ¡Ojo! 40 minutos para presentar a un luchador, eh. Cuidado�ón, ¿cuál? Sí, ya jedenido. El militar será cuando el Alberto Cu 군 walls describeselos minas, ¿lo restoring? ¿Qué es lo que tiene siendorika? ¿El Ichim Josh Dutchman? ¿Sabes lo que tiene que seros de Zora, vecino? ¿Qué es Esto? Vale, ¿어난? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ちなみにソラとは英語で言うスカイのことです これ海外向けの親切な説明というやつです まずは原作のご紹介から キングダムハーツとは 2002年からディズニーとスクエアエニックスにより展開されている作品です ディズニーの各種作品の世界を股にかけ冒険するアクションRPGシリーズで ソラはその主人公 シリーズは多岐に及びシステムや主人公が変わることもありますが 基本的にはソラの物語になります が、ご協力を得てここにソラの参戦が実現しました なんと早速スマブラでのソラをお見せします 本当にいる いや、この右の人ではなくて左の人 右の人マリオって言うんで キーブレードを携えてスマブラの世界に立っている 最後にふさわしいファイターと思うのですが いかがでしょうか ソラが最も望まれる参戦ファイターであることは分かっていました 6年以上前、スマブラ4の時 スマブラ投稿権というアンケートを行ったのですが 新規参戦希望キャラクターの中でトップだったのがソラです 当時、スマブラ投稿権の開催にあたり 生前の岩田社長と打ち合わせた結果 集計結果は伏せることになりました 上位の各キャラクターを参戦希望するユーザーが 各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより 各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです 結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが 長きを経て、今日の結果につなげられたことは良かったと思います ソラの参戦がいかに難しく、ハードルが高いことか 事情を察することができるほど分かってくれると思います 少なくとも他のファイターが1人増えるのとは意味合いが異なります しかし今、こうしてスマブラの舞台に立っています 私としても驚くばかりですが 色々なご協力を得て参戦に至ったという次第です ありがたいことですね 早速ご紹介していきましょう 例によって開発中のものなのでバランスが変わる可能性があります また、カメラは特殊なものを使っていることをご了承ください これを言うのも幸いですね 今回のプレゼントはソラの声は英語になっていますが 日本語と英語が実装されます ダウンロードコンテンツのファイターは 飛行を凝らした個性が強いものが多かったですが 今回は比較的素直に誰でも使えることも思います ただ個性がないわけではないです むしろ高い方だと思います まずは大雑把な特徴から 性質上空中戦が得意です ソラですから空中ジャンプも高いし 復帰できる距離もかなり長い その分挙動がふわりとしています 優しめです 大きな弱点ですが体重はかなり軽いです 静江さんや子供リンクよりもさらに軽いぐらい 質量という理由が性質というべきですかね つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します カラーバリエーションについても最後だし オシャレなソラのことだから頑張ってみました 体型や顔は初代キングダムハウスのソラで 彼が衣装替えしているようなイメージになっています 後のシリーズは成長して 髪型や体つきも違ってきますからね ご覧ください キングダムハウスのソラは1P、2P、3P、4Pのそれぞれが 初代2、3D、つまりドリームドロップディスタンス あと3風の衣装になると 豪華ですね それぞれでファイターのアートワークのポーズも変えています 原作の劇中においても ソラのコスチュームというのは多彩に変わるのですが 特に基本的なシリーズの4つを抑えられたのは大変良かったと思います どうです? 豪華でしょう? そして5P以降はそれぞれの服装をさらに色替えしています 6Pはキングダムハーツ2のブレイブフォーム風 7Pはキングダムハーツ2のミズダムフォーム風 8Pはキングダムハーツ3のアルティメットフォーム風 では5Pはというとこれです タイムレスリバー風 ちゃんとフェイシャル、つまり表情も専用に持っている贅沢仕様です これに伴いファイタースピリッツも5種になります 1 2 3D 3 タイムレスリバー DLCの中では最も凝ったコスチュームであるといいますね では技の説明に移ります 映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね お相手として無理やりにでも全員出していきたいと思いますので よろしくお願いします 誰によろしくお願いします 最後までいけるかな 空の攻撃は原作も踏まえ比較的ゆっくりめに出ます 出だしのスピード的には不利だけど 攻撃が出ている時間が長い分打ち貸しやすいという側面もあります またボタン連打あるいは押しっぱなしで 一部の技が3連コンボになります これがあるとさらに原作っぽい動きになりますね 具体的には弱攻撃、横強攻撃、通常空中攻撃、前空中攻撃の4つがさらに行います そのままA、前に入れてA 空中でそのままA、空中で前に入れてA 弱攻撃はスピード早め、攻撃力低め 横強攻撃は比較してスピード遅め、攻撃力高め 通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使え 前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使えます どちらも小ジャンプから使うことで地上戦に戻ります 小ジャンプ攻撃は攻撃ボタンとジャンプボタンを同時落ちするだけです ブンブン振るっているだけでもある程度の脅威にはなります ただし小ジャンプからだとヒットしなければ3つ目が出る前に着地してしまいます ヒットしない権勢なら2発止めにした方がいいか コンボ中にボタンを途中で止めて別のオーザーにつなげるのもあります ちょっと忙しいですが、途中止止めの急降下で地上コンボにつなげる手もあります 実はコンボと単発止めで相手のフットバッシュが変わっていることがあります これは横強攻撃コンボ一発目注目してください 相手が吹っ飛ばないですね これは反発止め、相手が吹っ飛ぶ、威力も異なります 3連コンボ以外の技をご紹介します まず上強攻撃、攻撃時間が長く連続ヒットします 見た目通り対空に使ってもいいですが、近ければ地上の相手を巻き込みます また、相手の蓄積ダメージが低ければ、水撃を加えることができるかもしれません 下強攻撃、つきはジャック攻撃単発より使いやすいですが、この浮かせて引きをせられるような奇跡を見れば、使いどころは何となく分かることができるかもしれません 先ほどの上強攻撃なども、コンボの拠点になります 空中コンボなども通りやすいです 横スマッシュ攻撃、大きく振りかぶってから打撃する技で、普通に使う上では敵対の主力技 空中コンボの特徴から持続くは少し長く持ってくる事ができるかもしれません 空中コンボの強調を使うとか、それをお気に入りとしたくする技です ウエスマッシュ攻撃、キーブレードからハナツフラッシュで攻撃する技です 空中コンボの高さから対空攻撃が難しいところもありますが、攻撃範は比較端的強いです それから痛いに対応している火力の低温になります Se trata de la izquierda de la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Riku Roxas Sion Terra Ventis Aqua Venga, vamos a jugar La música es de Stapic Una vez con Kakuya no pude hacer mucho daño de cerca debido a la PP Por eso luché a distancia Son cosas que ocurren durante el desarrollo Veamos como me va esta vez Con el modo por energía No es complicado aprovechar las ciudades de Zora Sin embargo, si ya en este combate veremos una secuencia especial basada en el final Les explico a Hagai Luzon, vamos allá Apa, antes tenia 4 mandos Los oponentes eran 2-2 Flow y Zora Solo comparte un vínculo que espece con ambos Saben que se ha cargado pronto Lo mantendrá grave con la magia Vale, vale Vale, vale Y juega muy bien Ahora usa Blizzaga Viraja Incluso con hielo del otro lado puede interponerse Debería que se despegarse Ah, me olvidaba Debería cancelar los combos Ay A vosotros no lo habéis visto Parece que Zephyro lleva a la delantera Tras el tiro y aflo Este tío si, me han derrotado Ataque aéreo normal Debería cancelar el corazón Y a apreciar en el fondo Parece que he logrado un nukeo Ha sido a... A clon? No sé Y usar el Smash final con ambos a la vez Los he puesto a verme, cabrón Los he puesto a verme, cabrón Comienza lo bueno Estaban que estas chispas Aquí viene Zephyro con su Smash final Buah Ojalá Globus e... Person 5 Ojalá La cosa marcha bien Stop Paro Con un poco de recogida No hacía falta Al final Ah, me han parado No, esto no me gusta No, esto no me gusta No Es una oportunidad Vale, aquí lo podéis ver Hay una secuencia como la de los pobres y nada Hay una secuencia como la de los pobres y nada Eh... 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 Zora El... Gracias por vuestro apoyo Lista de canciones Lista de canciones Original No se ha hecho ninguna remesquina Pero se ha guardado una pequeña sorpresa Este hombre... Si tenéis datos de acuerdo de los dos de la Melody of Memory Presidéis el tema Deadly, Belove, Spawn, Pass Como bonificación Es uno de los últimos Elêmico principal Deadey, B-Lab Es una tonica canción No Un plan de la de T2 de Form De hecho, así que hay un tema con Adler Es un tema con Adler directores que suenan a ganar un combate, seguimos a la comisionadora de los profesionales, creo que estamos muy bien vestidos esto marca al final de la mucha remecla, incluidas en Super Mario Ultimate, quiero dar las gracias a todos los músicos de apoyo, tanto en canciones originales como en la remezcla todo lo que los fans están más que satisfichos es por la música también se añadirán todos los héroes Kairi Kairi Riku Shion Axel Roxas todos los aliados de Sora Axel y Aka en la versión japones, Axel y Aqua comparten un nombre con otros personajes, así que en Japón aparecerán con el título Kairi el 19 de octubre se habría visto para el 19 de octubre en general lo tenía adecuado, comprado Super Mario Ultimate, también se puede adquirir por separado Kairi Mimii, Estipial, Estefilo, Pidemi Temos novedas sobre los Amiibos Oh, por ejemplo, no tengo la figura aquí con Amiibo pero Amiibo de Stiff, sale disponible en 1 de 2022 este es el de Adelgrafo el aspecto está calcado el aspecto está calcado ah, no sé qué planeamos sacar la venta a los Amiibos, yo quiero el de pirra y adecuado de pirra y mierda. Esto es un detalle del que nos hemos enterado durante la grabación. Los juegos de Kingdome Hearts, que vean Nintendo Switch, que es lo que se ha convertido en Nintendo Switch. Gracias a la función del juego en nube, podéis disfrutar. Ya está, Kingdome Hearts 3. Hay tres sitios compatibles en total. Kingdome Hearts HD 1.5 plus 2.5 Linux contiene los dos primeros juegos. Hay títulos relacionados como Kingdome Hearts 3 Chain of Memory. El siguiente es Kingdome Hearts HD 2.8 del capítulo final. No se han de masterizadas de Kingdome Hearts 3D. Este juego salió a la venta originalmente para Nintendo Switch. Para terminar Kingdome Hearts 3, el final de la saga del buscador de los Juegos. Podéis seguir las aventuras de Sora y Juegos. Yo no he jugado todos. Para terminar, requiere algo de dedicación. Tienen bastante amigos. Nos vemos en el anzamiento más adelante. Así que ya está terminando. Los potes están guapísimos. Lo pondrán por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí. Madre mía. Se cae los luchadores, ¿no? Ah, 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 que no termino. Como todo, acaban esta vida. Hasta la hora más compleja se termina en algún momento. Es una pena, tío. Todos los días subo una foto del juego a mi cuenta de Twitter. Estando la vista atrás tenemos contenido muy variado en el juego, sin incluir todo lo que hemos reunido en un solo juego, hemos llegado tan lejos. Aquí tenéis un resumen de los logros del juego. Disfrutad. Disfrutad. Vamos a ver el último. Disfrutad. Ah, 189. Ah, muy bien. 116 escenarios. Número total incluido en forma de campo. Objetos 201. Incluidos ayudantes y Pokémon. Listo musical. Ah, bueno, más de mil. 1896. A finales de septiembre de 2021. Juego representado. Más de 450. Personajes. Más de 2200. Disfrases para luchadores. 1140. Hasta ahora dejó más de 900 millones. Lo que hace es más de 90 millones. Esto hace que me dé cuenta de todo lo que hemos conseguido. Creo que hemos presentado un presente en la corrupción del juego. El jugador tiene su propio desarrollador. Responsables. Mundo. Y fan. Desarrollar un juego con todos estos jugadores es una experiencia única. Y un auténtico honor. Gracias. Por favor. Desde el equipo de desarrollo y las personas que han trabajado. Hasta aquellos involucrados los jóvenes pasando por todos los que han disfrutado. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 dynamic. Gracias. Tape. Diga market. methyltica. Diga ser se convierten en figuras menos mal estoy viendo aquí coge la llama Mario tira bolas de fuego y aparece Zora es una llama bueno mentira es la espada maestra la bola puedo agarrar la llave maestra la llave espada perdón abre la cerradura porque el smash se llama sello de cerradura o algo así super bonita no 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 Este juego salió en 2018 El último combate Gracias por vuestra atención Mira aquí está Kurai, Sora, todos los jugadores Directo Maravilloso Está súper 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 bonito Ha terminado tío Ha terminado la presentación O en algún momento tiene que terminar Yo creo que se ha terminado ya Ya que ya ha terminado Y yo iba a ver algo Es por vuestra atención Ha terminado, ¿no? Ya ha terminado Yo creo que ya ha terminado Ha terminado Aquí no sabe nada Yo iba a ver algo Yo iba a ver algo Pero ahora mismo no me acuerdo que era No me acuerdo que era lo que iba a haber Vale No sé Yo creo que ya ha terminado, ¿no? Yo creo que ya ha terminado, ¿no? Ya ha terminado Ya ha terminado porque ya no salen más cosas De acuerdo, ya Ya no sale En fin, espero que os haya gustado este trailer Este anuncio del último luchador de Smash Bros. Zora Una burrada ¿Cuántos? Había una auténtica burrada Más de 2200, no sé qué Más de un montón de combates en línea Otros Otros Y se paré a leer todo Esto sí Esto es un gran juego Y no de las ofasto ¿Vale? Un montón de personajes Cada uno con identidad propia No han matado a nadie No se han cargado a nada Han seguido metiendo contenido Ah, sí Ya me acuerdo Lo que quería ver Lanzamiento Smash Bros Eh Lan... Pues Lanzamiento 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 Smash Bros Ultimap T Salió el 7 de diciembre de 2018 ¿Estamos? Estamos... 5 de octubre de 2021 Han estado durante... Tres años ¿Vale? Dos años Sería... Dos años sería 2020 Sea 7 de diciembre de 2020 Han estado casi Casi Tres años Haciendo contenido Añadiendo contenido nuevo Metiendo personajes nuevos Canciones Que sí Que sí Que es de pago Muy bien Pero acaso Fornite No tiene cosas de pago Acaso Yo qué sé El Pokémon Junite No tiene cosas de pago O juegos así No tiene... Por ejemplo El de Asofaz Uno Tenía cosas de pago Ropa Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí No sé cuánto Esto sí que es un juego Esto sí que es un juego Y no el Asofaz En fin Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Darle me gusta Suscribiros Para más Dar me gusta Dejar comentario De qué os ha parecido Suscribiros Compartir el vídeo Con otros amigos Amigas A través de WhatsApp Alí de Telegram O Twitter Y nos vemos En un otro vídeo Adiós Adiós